La transformación digital del ámbito industrial o industria 4.0 es la aplicación de unas capacidades digitales a los procesos de fabricación y gestión a los productos o a los servicios de una empresa para mejorar la eficiencia operacional, mejorar el valor entregado al cliente o generar nuevas fuentes de ingreso. Las tecnologías que destacan en este ámbito serían por un lado la internet de las cosas, la computación en la nube, pasando por los nuevos sistemas de interacción como la realidad aumentada o la realidad virtual y por último la inteligencia artificial. Todo esto representa una gran oportunidad para el tejido industrial, pero una empresa manufacturera cuando se enfrenta a este reto puede encontrarse con un problema complejo de resolver porque es incapaz de evaluar o priorizar cómo este conjunto de tecnologías tiene una implicación o un impacto en las distintas áreas organizativas de la empresa. Tecnalia gracias a su experiencia ya que cuenta con una metodología de diagnóstico propia para realizar diagnósticos de madurez digital ha ayudado a cientos de empresas de empresas industriales a encontrar su camino hacia la transformación digital. Es más, muchos de ellos han depositado su confianza en nosotros para que seamos su socio tecnológico en ese camino. Me atrevería a resaltar tres valores diferenciales en esa relación. Por un lado el desarrollo de proyectos de I más D de alto impacto e innovación disruptiva de los modelos de negocio. En segundo lugar el acceso a más de 200 investigadores que trabajan con tecnologías digitales y que también incorporan muchos de ellos conocimiento experto en distintas áreas verticales de la industria. Y tercero el acceso a un ecosistema digital en el cual incluimos empresas proveedoras de soluciones comerciales y grupos universitarios de reconocido prestigio. Por lo tanto si eres una empresa industrial que quiere iniciar su camino hacia la transformación digital o ya lo has iniciado y quieres abordar un proyecto específico innovador y disruptivo con tecnologías digitales no lo dudes ponte en contacto con Tecnalia porque queremos ser tu socio tecnológico hacia la transformación digital de tu empresa.